Cumbia, cumbia Mi barca está envejecida, no puede rendir por nada Así se encuentra mi vida, por el tiempo marquitada Qué triste se ven las tardes, tan lejos de la alborada Cómo no puedo besarte, una nostalgia me embarga A la orillita del mar, está mi vieja barquita Allá se encuentra solita, ya no puede navegar A la orillita del mar, está mi vieja barquita Allá se encuentra solita, ya no puede navegar Cumbia colombiana Tengo nostalgia en el alma, mi ocaso está definido Mi vida es como esa barca, que el tiempo ya ha consumido A mi Dios voy a pedirle, que me dé mucha alegría Su bendición tan sublime, curé mi melancolía A la orillita del mar, está mi vieja barquita Allá se encuentra solita, allá se encuentra solita Ya no puede navegar Ahí les dejo esa nostalgia Caribeña, uva, uva Cumbia, cumbia Esta va para barranca, mi hermeja Uy, uy, uy La orillita del mar, está mi vieja barquita La orillita del mar, está mi vieja barquita Sina de la orillita del mar, está mi vieja barquita Gracias por ver el video